Hola que tal mi gente linda de Perú, por aquí Cris y Ángel los Internacionales y este próximo 19 de marzo los esperamos a todos en el Mega Plaza Vamos a estar aquí firmando autógrafos, la firma internacional de Onda Cero así que no dejen que se lo cuanten, Cris y Ángel los Internacionales desde las 3 de la tarde pueden estar aquí esperándonos así que nos vemos, la firma autógrafo internacional Onda Cero